¡Gracias por ver el video! En eso, pero primero es Cantolado, que mañana es un partido muy difícil. Es una motivación extra, ¿no? Claro, primero está el partido con Andaló, pero pensar en Copa, sabiendo que están ante los ojos de mucha gente, también debe ser una motivación para ustedes. Sí, claro, creo que, y más cuando es un equipo de contrasantos, equipos grandes del continente, como también los estudiantes, estamos muy ansiosos, pero bueno, mañana también es un partido muy complicado, pero Cantolado viene muy bien. En estos partidos, ¿pesa la altura, la condición del clima en Cusco? Hablo de la Copa, obviamente. ¿Pesa toda esa situación? Sí, creo que tiene un plus más para nosotros, pero los equipos de allá tienen jugadores muy experimentados, jugadores con mucho nivel y va a ser igual un partido difícil. No lo he visto a Ramúa. ¿Puede ser eso una situación de que están guardando gente para el partido con Santos? Sí, bueno, hay un poco de descanso para algunos jugadores que vienen jugando esto seguido. Está un poco sentido, pero nada, para qué preocuparse. Ahora, uno ganado, uno empatado y uno perdido. ¿El balance es bueno, crees, hasta ahora en lo que va del torneo de verano? Sí, bueno, como al comienzo no tuvimos ningún partido de preparación y fuimos de frente contra el Vox, que tuvo como cuatro partidos, creo, y algunos internacionales. Creo que nos costó mucho, pero como te digo, hemos mejorado mucho, nos estamos conociendo mucho más y eso es muy importante. ¿Qué Garcilaso vamos a ver mañana, futbolíticamente hablando? Un equipo que te presiona y que sale muy rápido de contra y que tenga la pelota. Ahora, Cantolau también es complicado, porque si tú crees que Garcilaso tiene esos atributos, Cantolau tiene mucha gente joven y eso también complica bastante, ¿no? Sí, claro, como te digo, tiene jugadores jóvenes que corren todo y juegan muy bien, además, el equipo Cantolau, por lo que hemos visto en los videos todos. Y va a ser un lindo partido para ver. A la merienda ahora, ¿no es cierto? Sí, de frente a comer. Aprovecho entonces. Hasta luego. Felicidades. Bueno.